Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, vamos a probar el nuevo metajuego Ya han metido los nerfeos Y bueno, al final del vídeo desencantaremos todas las copias que tenemos por ahí de las cartas nerfeadas Y os voy a enseñar el mazo con el que jugaremos hoy Drillant árboles, un arquetipo que han potenciado en esta nueva expansión Ya estaba ahí y bueno, han metido cartas interesantes que potencian el arquetipo A mí me tocó Goru, el gran árbol Carta que no se ha jugado apenas nada Pero bueno, evidentemente esto si no lo tenéis podéis perfectísimamente jugar el mazo Y probablemente igual ha estado ya mejor Pero bueno, a mí me tocó, es una legendaria y pues bueno, es un vídeo Y al final me mola que si me toca alguna legendaria relacionada con el arquetipo, traerla, ¿no? Entonces pues bueno, si no tenéis esto pues perfectamente podéis meter un segundo hablarboles O otro dendrólogo, en fin Cualquier carta que esté relacionada con los antárboles, evidentemente, ¿no? Incluso una segunda bendición de los ancestros para chetar la mesa, bueno Poco que comentar, ¿no? Cartas nuevas interesantes, pues Raizfuerzos está bastante guay Para empezar en turno uno ya con un antárbol y luego pues meter igual esto O seguir procesando en mesa con tokens o antárboles Esto también está bastante bien para un arquetipo así Esto es muy muy interesante Ya que es fácil tener al menos dos Y por un mana robar dos cartas está muy muy bien Y más con un mazo de estos Y luego pues poco más, ¿no? Esto es nuevo también, pero ya he dicho que tampoco es que sea muy imprescindible De hecho no lo es para nada Y todas las cartas que ya vemos por aquí estaban en expansiones pasadas, ¿no? Así que poco que comentar Echaremos unas partiditas Y listo, a ver qué es lo que vemos en el nuevo metajuego Ya que espero que Shaman ya no se vea tanto No lo sé Bueno, veremos un poquillo Espero que veamos un poquillo cosillas nuevas, ¿no? En clases diferentes, ¿no? Espero Espero, bueno Me espero también ver bastante pícaro, ¿eh? Me espero ver bastante pícaro y Hunter Porque de los mazos que... De los mazos que... No sé si quedarme esto y esto Tal vez es un poco loco, ¿no? Tal vez, sí De los mazos que había antes Pues pícaro era bastante fuerte Y... Y no la han tocado Entonces... Pícaro estaba bastante fuerte Hunter estaba bastante fuerte Entonces, pues bueno A ver, aquí lo bueno es que podemos hacer moneda en el 3 Hacia bosque abanestente Puede que igual no me pueda limpiar todos los bichos Y... Y luego, pues en el 4 poder meter eso, ¿no? Esa sería un poco la idea Que no pueda tradearme todos los bichos que voy a ponerle De hecho... Sí, aquí podía haber jugado igual alguna ardilla, ¿no? Pero bueno Sí, probablemente podía haber jugado alguna Bueno A ver, también podemos no gastar la moneda Y aguantarla para luego Pero... A ver, 3 va a poder limpiar Pero solo 3, ¿no? A ver, con que meta igual 3 Merece la pena Podría limpiar 3 fácil Eh... Se quedarían 4 en el mejor de los casos Me pregunto 4 en el mejor de los casos, tío Vamos a ver esto Es lo que tenía pensado A las malas Pues repito, la jugada, ¿no? Sí O sea... A las... Si se centra toda la... En limpiarme todo esto Pues... Vale, puñalada Vale, pues vuelvo a hacer un poco la película, ¿no? Porque él evidentemente me va a limpiar todo Evidentemente A ver, otra opción sería meter aquí un alma del bosque Vale, no Hombre Si vuelvo a hacer la jugada Me tradea, ¿no? Esa es la historia Me tradea Bueno Pues que siga tradeando Yo que sé Que siga tradeando Y listo, ¿no? Hasta el punto en el que, pues... Él querrá jugar también, ¿no? Me pregunto Aquí ya sí que con que nos deje 2 Metería un tercero En serio Es que eso se va a seguir jugando Hombre, eso estaba más claro Eso estaba más claro que el agua, ¿no? Que se iba a seguir jugando Y también estaba claro que se iba a seguir jugando su mazo El mazo que me está jugando el tonto este, ¿no? Porque es un mazo que no han tocado nada Y al final... Y al final pues la gente tira para esos mazos, ¿no? Saben que ya funcionan Saben que ahí está Y... Directamente, pues, dice Juego ese mazo, ¿no? Sé que me va a ir bien Y ya está No... No te creas que... Se ponen a jugar cosas un poco más memes Directamente juegan Lo que ya saben que va bien, ¿no? Bueno Ok A ver, podría hacer esto Esto Abejas que no me entran Reifuerzos que sí Podría hacer un poco, pues, esto Esto Y esto aquí Es un poco la historia Y yo que sé A la vuelta podría jugar esto Y eso Supongo Sin más, ¿no? Supongo que le mato esto Vale, que lo... Voy a chetar todo lo que tiene Pero hago así y hago así, ¿no? Es que no... O sea, no me queda otra No me queda otra Que aquí Si me dejan árboles Plantar esto O esto, ¿no? Sí, no me queda otra Si me dejan los antárboles suficientes Meteré esto Y si no Jugaré esto Probablemente Sí, probablemente sí, ¿no? Vale A ver Las malas No, igual esto, ¿no? Probablemente eso, ¿no? Sí O esto Es que esto es muy lento, tío Demasiado lento A ver A ver También podría ¿Qué hacer? Aparte de jugar eso Es que no sé Esto A ver, esto puede costar menos todavía, ¿no? O sea que Y es que esto Al final se lo tienes que matar Porque Si lo tradea a él Encima Con la carta que robe La va a buffar también, ¿no? Entonces Estás un poco en las mismas Es así, o sea Lo que pasa es que ahora Él tiene cargares Y No, y aparte que, bueno Tiene ese arma Que encima podría todavía Chetar más el El arma O sea que Fíjate Pues eso Ciliax 9 9, 8 Tampoco A ver Tampoco le va a ayudar aquí mucho O sea, sí le ayuda Evidentemente, ¿no? Pero Pero yo voy a tener esto también Por cero No sé Lo que pasa es que, claro O sea No podría atacar Ese es el tema, ¿no? A ver Obviamente si juego esto, sí Sí puedo atacarle Pero si juego eso, no Esa es la película Si juego esto Los 5-5 no atacan Si atacarían No me lo pensaba Evidentemente, ¿no? Tampoco Tampoco soy gilipollas Pero Pero no No atacan Vale Es que aquí tampoco Marca mucho Igual la diferencia Jugar esto, ¿no? Más a posteriori A posteriori, sí Vale Vamos a hacerlo así Así Esto va a entrar por cero Vamos a Pegar aquí Vamos aquí Tareamos Tareamos con el poder de héroe Tareamos el otro Igual le dejamos sin recursos Tiene una carta Pero qué asco me da la gente, tío Que No sé A ver Es que es entendible Si eres competitivo Sí ¿Sabes? Pero claro Yo no soy competitivo Y al final Soy una persona Que se mete aquí a jugar Y Y quiere ver cosas diferentes Pero es que hay mucha gente oportunista Que Vale Han nerfeado tal Vale Me meto con mi lista de Pícaro que ya Antes de los nerfeos Veía que iba bien Y a toda la gente Que se ponga A jugar mazos Un poquito meme Para probar cosas diferentes Como se suele hacer Tras los nerfeos Letalo ¿Sabes? Letalo Aprovecho el momento Y punto Como toda esa gente Que Que luego los haters Te dicen No, no Es que No puedes criticar, tío Si no tiene cartas Si no tiene cartas, tío No, no Es que no puedes criticarle ¿Sabes? Tío Hay mucha gente Que Mira En esta misma expansión Te han regalado 5 Galakrons Y puedes armar 50.000 mazos Con los Galakrons Baratos además O sea O sea Con abrir 9 sobres que te daban Creo que gratis Gratis Te los daban además Y a nada que tengas Nada No sé 500 de oro O nada A nada que tengas Puedes armarte Prácticamente 5 mazos de Galakron Baratos Para testearlos Y no Hay mucha gente Que dice No, no Sudo de esto Habrá gente Que está probando Mazos nuevos Y cojo Me pillo mi mazo Agro O de Un mazo Que sé de sobra Que Ya Funciona bien De anteriores expansiones Y a toda la gente Que está probando mazos Le estalo ¿Sabes? Y que vale Es lícito Es lícito Pero si Toda la gente haría eso El juego Que cojones sería El juego sería Vamos No sé El clásico El formato clásico Porque O bueno Lo más tocho De las expansiones Que vayan sacando Porque Si sale una expansión Y el Y el listo de turno Los listos de turno Te cogen Y te dicen Va Venga Juego esto Solo juego El mazo De la anterior expansión Que sé que está roto Y bueno Y me olvido un poco De De los mazos así Un poco meme Que me pueda crear De Galakrón O lo que sea Al principio Pero bueno Al final Tío Los haters y tal Siempre intentan Darle la vuelta A la tortilla Para Parecer como que Tú ¿Sabes? Como que tú estás Criticando a la gente Por algo No, no, no Tío O sea Si lo quieres entender Lo entiendes Y si eres un hater Y quieres Entender lo que quieres Tú realmente entender Pues Es así Un poco la historia Vale Chamangalakrón Después de los nerfeos A ver A ver si Realmente Han surtido Efecto O O no Lo veremos ahora Ya convocado una vez Es que realmente Con convocar Otra vez más En el 4 En el 5 Me juega El doble 5-6 Contado Ya está Así de fácil O sea Sin más tío No Tampoco es muy complicado ¿Sabes? Convocar dos veces Con esta clase Y además La carta de congelar Es una carta buena Que realmente La quieres hacer Al inicio O sea Te la quedas De mulligan Entonces Pues bueno Sinceramente Mira Igual no la tiene Porque Aquí hubiese hecho Coin Hacia eso ¿No? Muy probablemente Vale Vale Nos salimos del rango De su coste 4 Lo tenemos que hacer Bueno aparte No tenemos otra Otra forma Nos salimos del rango Al menos de los dos Uno si podría matar Y a la vuelta Pues esto No nos queda otra Estaría bien Topdekear La de robar Tal vez Estaría bien Supongo Choque de tierra Vale No lo termine de matar Ok Y bueno También Yo No sé Yo también hubiese Nerfeado un poco La de Un poco no Bueno Hubiese nerfeado La de pícaro Y al chamán Pues A ver Yo creo que ellos Han dicho Vamos a Vamos a dejarlo así Y a ver Que pasa ¿Sabes? O sea Vamos a tocarle Estas 3 cartas No queremos Igual tampoco Cargarnos mucho El nuevo arquetipo Y vamos a ver Que pasa Mira Aquí nos juega La carta nerfeada Vale A ver Si es un poco listo Me matará Los antárboles Porque le pueden Punsear más Pero igual Tradea el 3-1 Vale Si Ok Pues vamos a ir Con esto Si Mucha presión Y De hecho Queremos hacer esto Aunque perdamos 3 daños Es que Como remueve Como remueve El S-88 Como lo remueve Tío Es muy complicado Que remueva eso También un 8-5 Es complicado Hombre Si me juega Evidentemente Si me Me pregunto Voy a hacerlo así Si me juega Los lobos A la vuelta Los puedo matar Pero A cambio de Bueno Bueno A cambio de No Se aplicaría Los dos Pero te ralentiza Mucho Lo ves Yo aquí Fijaos la mesa Que tengo Sabes O sea Es una mesa Muy muy superior A la de él Y aquí ya te está Es que te está bloqueando Todo el turno Y tú teniendo que Sacrificar dos bichos O sea Esa carta es buenísima Esa carta es Demasiado buena Es demasiado Demasiado buena Aquí Aquí él No puede jugar Galacron al máximo Pero casi O sea O sea Si él me llega A curvar en el 4 Y ahora tiene Galacron La partida se acaba La partida se acaba Probablemente Si luego igual Tiene un espantadón O algo así ¿No? Que mete otro de esos Y tranquilamente ¿No? Tan Tan ricamente ¿No? Tan ricamente Bueno Pues nada Vamos a robar Vamos a tradear Vamos a tradear uno Y yo que sé Evidentemente Que no voy a pegar A la vuelta pues Entre esto y esto Yo que sé Pero aquí él puede hacer Bueno a ver No O sea Tendría que jugarme El hechizo de congelar Y Galacron Para jugármelo al máximo Vale Ok Pero a ver O sea Se han notado tanto Los nerfeos realmente O sea Vale El coste 6 ¿No? Que lo ha tenido que coinear Desde el 5 Un poco se ha ralentizado Sí Aparentemente ¿No? Pero digamos Que si él Llega a tener En el 4 La neutral Ya en el 5 Me podía haber hecho El hechizo De De 5 manadas ¿No? Entonces pues bueno Es un poco La historia ¿No? No sé si quedarme Bosque van Escente y trituradora Contra un guerrero Es que contra un guerrero Chaval Puede tener limpiezas ¿No? O sea Estas dos cartas Tío Si yo juego esto Aquí a pelo Él puede tener Armígeros O puede tener La carta hasta De convocar Guerrero Es que Supongo que Eso es un combo Ya de turno 8 ¿No? Para hacerlo En un mismo turno Salvo que bueno Estás jugando Contra algo así Control Y te Y te meta los armígeros Claro es que El problema es que No sabes lo que es ¿No? Pero supongo que No sé Lo más normal Es que sea de piratas Eso es lo más normal Pero no sé Bueno Digo lo más normal Pero no sé Sinceramente ¿Podemos hacer Doble paisajismo? O nada De momento Vamos a jugar esto Si no nos mata El antarbol Y a la vuelta Hacemos esto Esto sale por cero Pero que rama Tiene el antarbol Vale Vale También lo podríamos Jugar ahora Con moneda Pero bueno Si vamos a tener tiempo Vamos a pegar ahí Los antarboles Y tal Vamos a tener tiempo A la vuelta Si meto otro Sale por cero Es que esta carta Es muy buena Esta carta Para este arquetipo Es muy buena Muy muy buena Ahora por ejemplo La podríamos jugar ya Dos cartas Tienen Digamos que el mazo Tiene mucho fuelle ¿No? Tiene mucho más fuelle De esta forma Igual presiona menos Es menos directo Pero cicla mucho más ¿No? Guerrero control Parece Parece que si Pues nada Pues más Más y más Robamos Hablar Vale Perfecto Turno 6 Estamos Al turno que viene No podemos ir Hacia esto todavía Vale Joder Ok Pues nada Ya me ha jugado Las dos mumias Creo que no tiene más Este señor Vale Ok Eh Podemos hacer esto Esto Y supongo que tampoco Tiene mucho sentido Jugar eso Porque aquí Él ya va A meterme un área O algo así Entonces No A ver No No le veo mucho sentido Si aquí gasta un armígero También le estoy baiteando un poquito Para que vaya igual Gastando áreas O lo que sea Mira no Pues Vale Hace así Ok Vale Perfectamente puedo Jugar moneda a esto Aunque tal vez Tal vez me moleste un poco No Tal vez me moleste un poco Son 12 daños Son 12 daños ¿Qué hacer? ¿Lleva esto? ¿Qué coño es esto? ¿Es un mazo de Highlander? ¿O algo así? ¿Es un mazo de Highlander esto? ¿O qué coño? Claro Quieres hacer esto Pero No sé A ver Lo veo muy de zumbado Que vaya a cabeza Hombre A ver Puede meterte 12 daños A cabeza Y jugar un armígero O algo así Doble armígero Es que Es que el poder de héroe Lo veo lentísimo Tío O sea Es algo muy muy lento También puedo hacer A ver Un turno un poco más intermedio Lo veo esto 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 Moneda así Y lo veo un poco más No sé Es que me da un poco De cosa dejar eso ahí Porque Tú imagínate Tú imagínate Que tiene la de copiar El esbirro dañado Y se copia otro de esos O sea La fiesta que me puede montar Es Es bastante gorda O no sé O algún combo loco Yo qué sé Es un mazo de Highlander Aparentemente Porque lleva eso Lleva el Bueno Digo Aparentemente Porque no sé Ningún Casi ningún No sé Ningún mazo de Guerrero Control Lleva 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 El 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 este ¿Ves? Es que es un mazo un poco extraño Es un mazo un poquito extraño Esto yo creo El doble de tiempo Y el doble de oro Ok Vale Podemos jugar Esto y meter Tres cinco cinco O jugar La ayuda del bosque A ver Igual ayuda Igual sí Así ayuda igual Si juego armígero Pues bueno Tengo otro de estos A la vuelta O sea Sin más ¿No? Pues no sé Armígero Con un No sé Claro Que es un mazo Si es un mazo de Highlander Y lleva armígeros No sé A ver Lo bueno aquí Es que si Vale Si gasta todo el turno En hacer eso Igual es un mazo de control Pero súper extraño Con la carta esa nueva Que me ha jugado Y el Y el este Y el friki ese ¿No? Lo veo demasiado crazy Pero Pero vete a saber Yo qué sé My friend Vamos a jugar otro de estos Igual lleva doble armígero Es que vete a saber Que igual es de control Pero Pero súper extraño Sí, sí, sí Parece de control No sé No sé qué es esto Sin más Parece un mazo de control Pero con alguna que otra carta Así un poco Que me sorprende Zipi zape Vale Y zipi zape Vale No le matamos ¿No? A ver Puedo desde jugar esto O jugar esto Supongo que esto O sea Estoy viendo que no tiene la respuesta Vale Supongo que esto está bien Y esto también Porque No sé O sea Me ha jugado aquí Igual se está reservando la camorra Vete a saber No, no lo sé No lo sé No lo sé No sé qué puede llevar este pavo Sinceramente Puede tener camorra Pues sí, sí parece No sé Atorbellino Y plaga de colera Pues sí, sí es de control Vale Muy bien Un mazo de control Bastante lobo La verdad Vale Ok Esto Y bajar Las ardillas No, el traleo hay No sé si tendrá otra plaga Pero bueno Si tiene otra plaga Pues peor hacer eso Si no la tiene Pues mejor Supongo No sé O similar Bueno Es que magnetice cosas O no sé Supongo que meter otro de esos Tampoco tiene mucho sentido Tiene pocas cartas Pero es que no sé ¿Embate? Ah, devastador Es un robot La ha liado Sí, sí Claramente además Claramente Amigo No se ha dado cuenta Vale Eh Bueno Pues obviamente Vamos a hacer esto Primero ¿No? Y No me entra Esto Llenaremos la mesa Sin más Y a la vuelta Nos preparamos Para el ruido Evidentemente No voy a tralear Evidentemente no En este punto No voy a tralear Unidad Brilla Perfección Embate con escudo Y peor ¿Vale? Trae a todo ¿Vale? Ok Doble rugido No podemos gastarlo Ahora ¿No? Básicamente Espera Espera Porque doble rugido Cuanto daño Igual si podemos Gastarlo ahora ¿No? Igual debemos De hecho Gastarlo ahora No le matamos ¿No? Coño Pero es que Es mucho daño ¿No? Demasiado daño Es que no vas a verte En otra Así O sea No O sea Él te va a tradear Todos los turnos Y vas a ir perdiendo Bichos Entonces El puto amo Mucho Un mazo de control Con esta carta Y con Y con el El coste 7 El puto amo La madre que me parió Vale Pues vamos a pegar aquí Pero esto ya Tiene mala pinta Salvo que topdekeamos El twin spell Si topdekeamos El twin spell Si podemos Pero si no Bueno no se Depende de lo que tenga En la mano A ver Contra un mazo así Pues supongo que Supongo que es un mazo Que nos hace counter ¿No? Supongo Y más si no sabes Lo que te está jugando Este señor Hasta que te das cuenta ¿No? Hasta el final ¿No? Te lleva esta carta Te lleva la coste 7 Esa que Que eliges Si meterle Ras O lo que sea Pues bueno Pues yo que sé Yo que sé ¿Sabes? Todo bien Supongo Todo ok Vale No voy a pegar ¿No? Tiene sentido Como que no Que con el 2-3 Tradear a 1-1 Si a ver Con el twin spell Si vuelves ¿No? O sea con el twin spell Si Pero claro Y más si se Si pierde el tiempo Y se dedica a traer Harto trato Algo que me juega Aquí boom Bueno vete a saber Si lleva boom Vale Pues aquí está el twin spell Es que son dos oleadas De estos bichos O sea Puede tener armígeros Puede tener otro armígero Si Evidentemente que puede tener Si Porque es que luego ya mucho más no nos queda La morra Ok Vale Pero bueno Le estamos dejando sin recursos Yo que sé Vale Pues nada Pues tenemos que jugar Tenemos que jugar esto Si tiene otra respuesta justo para esto Pues para casa ¿No? No nos quedará ya Más historia No nos quedará más historia Macho Otra camorra Venga Pues para casa No lo puedes ganar Ahí en este punto no O sea Pero no sé Con un mazo de guerrero control A día de hoy vas a algún sitio No sé O sea No lo sé Sinceramente Porra Es que hay Hay demasiados mazos Que te joden ¿No? Digamos que Claro Este tío igual ha dicho No sé Habrá mucho mazo agresivo Claro Contra Hunter igual ¿No? Este tío igual ha pensado Va Contra Hunter esto va bien Contra el Hunter ese Hater de De la misión secundaria Y tal Pues probablemente Habrá seguido el planteamiento ese ¿No? Y habrá dicho ¿Qué? ¿Qué son es? Claro Ahí para Hostia Ha tenido que hacer eso Dios mío Si, si le ha dolido Si Vale No podemos jugar eso Al menos no como esbirro Tal vez Haberlo jugado como más uno No lo sé Es que ya mucho más me queda A este tío no le queda nada Es que no le queda nada Es que vamos aquí A fatiga tío A fatiga le ganamos ¿No? Que ridículo tío La verdad Esa más absurda Bueno Pues hemos conseguido Desgastar a un guerrero control A lo que yo en su A lo que yo antes No pensaría que era un guerrero control Porque le he visto aquí el El friki este de De coste 7 Que joder Que no me sale el puto nombre No me sale el nombre Del pavo este Que se juega tanto El Siamat Joder Le veo esto y digo Pues esto será un mazo Highlander Un poco Un poco No pero es que claro Es que ya me había jugado Dos momias tío Me había jugado dos momias Joder ¿Por qué coño he pensado de eso? Me había jugado dos momias No sé Pues habré pensado eso Pues porque he visto esta carta Y he dicho ¿Qué hace? ¿Qué hace con esto En un mazo de control? No sé Quizás no es la carta Más interesante No sé Si llega a tener boom Desde luego que probablemente perdía ¿No? Bueno Vamos a desencantar Bueno El Tito Prophet Siempre os aconseja No desencantar las cartas Y tenerlas en recámara Un tiempo Sobre todo si No necesitáis desencantar Cartas para crear otras Yo mira Tengo 4900 aquí Sin usar Y claro Esto tiene recompensa En situaciones Como las que Vais a ver a continuación Pues tú coges Y vas Y haces Desencantar Desencantar Vas a Coste 5 Y haces Desencantar Por 800 Confirmar Desencantar 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 Y perfectamente Podemos desencantar Esto En caso de que se vuelva a jugar Lo podemos volver a encantar De hecho Podríamos haber desencantado Todo Pero Esto Tiene papeletas De que igual no se vuelva a jugar Yo lo voy a desencantar Y si se vuelva a jugar Me lo vuelva a crear A ver Esto Probablemente Galacron Saman Se siga jugando Y bueno No me gustaría Es que luego Al final Igual se te va la olla O lo que sea Y Bueno No pasaría nada Lo podría desencantar Pero vamos Quiero seguir jugando El arquetipo Cuando me dé la gana Entonces Pues bueno Ahí está Y luego Pues la carta de coste 1 Aquí está también No tengo más copias Pero la podría desencantar También Y en un momento Gente Lo que hemos conseguido 800 de polvo arcano Solo por la dorada 300 más Porque tenía 3 copias Del coste 5 Otros 200 más Porque tenía 2 copias De Del otro que ha nerfeado De coste 6 De este Y los otros 200 De Del mogu O sea Prácticamente una legendaria No lo he contado Pero 800 1.100 1.300 1.500 Casi una legendaria En un momento Gente Por Decir Mira En su momento No me desencantó nada Por si nerfean cosas Aquí lo tengo Y Y bueno Cuando lo necesite Lo desencantaré Y lo mismo Gente Con cartas como esta En su momento Dije Va La tengo Tengo 3 copias Digo Va Si esto en algún momento Lo ven como un peligro Y lo quieren nerfear Aquí tengo mi copia Endorado La desencanto Y a tomar por saco Por ejemplo Lo mismo ¿No? Cartas que Bueno Ahora de momento Son cartas fuertes Pero quizás ahora No están tampoco Tan tan OP La de Murlocs Si que en su momento Se jugó mucho Pero puede que En el día de mañana Te digan Pues Esto Sabes El arquetipo En el que se juega Estas cartas Se vuelve muy muy roto Y te dicen Te Te dicen Venga Te nerfeo esto Y desencantas Y te llevas Pues Fijaos la que te puedes llevar ¿No? Si desencantas Esto en dorado ¿No? En fin Gente Es un poco la idea Yo al final Las cosas os las digo Por algo Porque llevo jugando Este juego Muchísimo tiempo Muchas horas Y no digo las cosas A lo loco Y sin pensar Como Como si de un tonto Se tratase ¿No? Y sin Sin haber Invertido tiempo aquí O sea Yo sé perfectamente De lo que estoy hablando He jugado Muchísimas horas A este juego He visto Vamos A gente de todo tipo Gente En su momento Pues veía Muchos streamers Y youtubers españoles Profesionales Extranjeros Y yo me quedaba Con todos los conceptos Y con todo ¿No? Ahora ya Veo a veces Twitch O tal Si me aburro Veo igual algún torneo Lo que sea Pero tampoco Consumo mucho Youtube De Hearthstone O Twitch Pero bueno Vamos Lo que quiero deciros Es que Yo sé De lo que hablo Cuando Os transmito Ciertos conocimientos De este juego Y Y bueno El que los quiera coger Que los coja Y el que no Pues bien También Está en su derecho De hacer lo que le dé la gana Así que nada Gente Voy a dejar el vídeo Por aquí Espero que os mole el mazo No tiene mala pinta A ver Es un Antárboles Un poco más centrado En valor Y ya habéis visto Que contra ese guerrero Al final Lo hemos conseguido sacar Le hemos desgastado Goru Pues Joder A ver Al final Se ha notado un poco ¿No? Ese más Ese más uno Más uno Pero tampoco te creas Que se nota muchísimo ¿No? O sea Digamos que si quieres Hacer el mazo Más rápido Y más agresivo Pues Esta carta Pues hombre No tiene mucha cabida ¿No? Esto es un poco más Casi es como una tech Contra Contra A ver Entre comillas ¿No? Es una carta mala Y es una carta que no se juega y tal Pero digamos que es como una especie de tech Entre comillas Contra barajas un poco más pesadas Más controleras Y te da como ese plus en late game Para seguir puseando Y Y bueno Pues Joder Cuando metes esto Habiendo jugado esto Pues La cantidad de estadísticas que entran aquí Ya se vuelven bastante tochas Estás metiendo 5-3-3 Por 8 manás No está nada mal Entonces pues bueno Lo dicho gente Espero que os mole el deck Y nada Parece que el metajuego Pues La gente sigue probando un poquito Los mismos mazos Tal vez No sé Es el primer día Primera toma de contacto Pero he visto un pícaro Que ya se veía A mi es algo que me raya muchísimo Y No sé Se me nota Y yo soy una persona Completamente transparente Y se me nota cuando Algo Me saca de quicio Y os lo digo Tío Os lo digo así de claro Al igual que cuando me están jugando El primer día de expansión Un mazo De la expansión pasada Básicamente Porque Lo que he dicho antes La única finalidad es Intentar aprovecharse De la gente Que está probando cosas nuevas Y joder un poco Entre comillas La experiencia de juego De la nueva expansión Y Y bueno Y si yo Todo ese tipo de cosas Os la digo tío No soy una persona Para nada Que se calle ese tipo de cosas Así que nada gente No os enrollo No os enrollo No No me enrollo mucho más Voy a dejar el pie por aquí Espero que os mole Y nos vemos en los siguientes Adiós